Alcalá de Moncayo celebró el pasado sábado su ya tradicional feria de artesanía y stock. Puestos de artesanía llenaron el pabellón municipal y su entrada. Varios artesanos querían mostrar a los vecinos de la comarca sus productos de gran calidad. Pues mira, aquí como todos los años hacemos la feria de lo que es artesanía, stock y todo eso de Alcalá de Moncayo. Entonces, más o menos los puestos han venido los mismos, nos han fallado un par de ellos, pero yo creo que está bastante bien. Luego tenemos a muchachas del pueblo que colaboran con artesanía también, que es para una causa buena. Y por lo demás, ya ves, ahí de todo un poco. La idea de montar esta feria surgió a raíz de que había unos cuantos artesanos aquí que venían al pueblo. Entonces dijeron, oye, ¿por qué no montamos esto y tal y cual? Y la organización, como te he dicho, era a cuenta de ellos mismos. Entonces, Pepa, que era lo que organizaba, se encargaba de todo. Este año no podemos, pues somos nosotros, ya te lo he comentado. Pero la idea es eso, pues que cada uno pudiera vender lo que tiene. Entonces, hacer una cosa general que cada uno lo que tiene lo pueda vender. Esa es la idea que es de esta feria. La gente del pueblo primero, la gente que viene de fuera, colaborantes que vienen de los alrededores. Pues sí, lo que pasa es que el año que viene lo haremos un poco más pegado a las fiestas. Este año, por circunstancias, lo hemos tenido que hacer el día 3. Coincidimos con Añón y otras fiestas. Pero, a ver, por ahora lo que es puestos, lo que es la gente que está colaborando en eso, parece que está todo bastante decente. Esta tarde tenemos una actuación en música en vivo. El grupo Sin Estrés son dos instrumentistas que son una maravilla. Y esperemos, claro, que todo salga bien. Mieles, juguetes e incluso una asociación que lucha por que la estancia de los niños prematuros y sus familias en el hospital no sea tan dura. Se trata de la Asociación Estelar. Una asociación que un año más se ha acercado a Alcalá para hablar de su causa. Bueno, pues la Asociación Estelar la creamos a raíz del nacimiento de mis nietos. Tuve unos nietos prematuros en la semana 24 y pesaron 600 gramos. Entonces, una vez que salimos de allí, bueno, mi hija, que es la madre de los niños, con las otras mamás que estaban las 24 horas en la UCI, se relacionaron y crearon la Asociación de Prematuros de Aragón. Pero yo empecé a darle vueltas a cómo vemos esas vivencias, esas imágenes que se te quedan grabadas. Me propuse cambiarlo. Yo solo propuse un gorrito para que a las mamás no les quedase una venda. Y bueno, la supervisora Elena Fuertes me dio cancha y si hacemos estos colchones de colorido en vez de sabanas de suica, estupenda. Yo no sé coser, pero sé quién cose. Y una cosa lleva a otra. Llevamos cuatro años cambiando todo al interior de las UCIs. No es lo mismo. Nosotras veíamos esto y no sabíamos qué había dentro y nos daba terror. Y ahora lo que los padres ven son cunas infantiles. Y es lo mismo. Es fototerapia para los niños que están amarillos o necesitan ese tratamiento. Hemos puesto la mano palmira. Las mamás no cogen a los bebés con toallas o telas blancas. Las vendas, sobre todo, son muy importantes y solo es para abrigar que sea un gorrito. Ya hacemos de cuatro tamaños. De medio kilo, de kilo y medio, dos y medio y tres y medio. Porque a partir de ahí, en la calle hay de todo. Bueno, pues yo este año me llamaron del ayuntamiento. Estoy emocionadísima porque vine hace dos años. Y bueno, pues vinieron al final unas niñas. Teníamos aquí una hucha. Oye, que os vamos a donar dinero. Bueno, pues a veces eso ocurre. Pero el año pasado no pudimos venir. Y de repente me llamaron los papás de las niñas a decirme que el dinero que habían recaudado con sus pulseritas, el bizcocho que les hace su madre o lo que tengan, que me lo enviaban. Y eso, la verdad es que mira, se me pone la carne de gallina. O sea, me emocionó muchísimo. De amenizar la tarde se encargó el dúo Fuera Estrés, quienes consiguieron que todo el pueblo bailara a ritmo de su música. La primera feria de artesanía se hizo en 2015 y desde entonces se ha convertido en un evento clave en la agenda del municipio. Este es tan solo un avance de las fiestas patronales de Alcalá de Moncayo. En dos fines de semana comienzan las fiestas en honor a San Sebastián. Entre las actividades programadas podemos encontrar desde un tobogán acuático hasta un concurso de ranchos, pasando por almuerzos y comidas populares. Hay un grupo vocal de Pinsoro, que viene un montón de gente, hay orquesta, viene Alex Melero, que es un disyoke bastante famosillo. Este año hemos retomado las vacas, tenemos tobogán acuático. Hay para los críos y hay mucha variedad. Para los mayores hay un par de actuaciones. Aquí yo creo que todo el mundo se atras contento. Este año para visitar, la verdad. Actividades para mayores y pequeños que no dejarán a nadie aburrido en casa. Gracias.